Estamos en el Coliseo Orestes, el segundo coliseo con mucha historia, empezando hasta acá se jugó la final de la primera Copa Elite Femenina el 20 de julio del año 2022, cuando Nilo perdió 1 por 0 ante el New Frientes y tiene un solo error. Estamos con dos grandes balbartes del público de Andón en este municipio, el Profe Eladio, Eladio Trujillo y Camilo, Camilo Cortés. Bienvenidos a la información de Panorama Sport y hablemos sobre lo que se espera para este partido clave el próximo domingo en Nemocón ante la carrera Profe Eladio. Bueno, pues primero dar un saludo a todos los oyentes de Panorama Sport y pues yo mediante con las ganas de ir a ganar y a clasificarnos para la otra ronda, yo mediante. Bueno, Camilo, ¿alguna novedad en este equipo que deja para Nemocón? Este equipo es un proceso del municipio de Nilo, que es un proyecto del cual posiblemente van a jugar el torneo profesional que viene el próximo año. Entonces la idea es dar la oportunidad a todas estas jóvenes muchachas, pero nosotros desde el municipio, y esperamos hacer una buena presentación en Nemocón. Bueno, acaba de terminar el partido acá frente a Joe Gov. Un buen resultado 4 por 1. Sí, señor, así es. La verdad sí, era un rival directo. Nos estábamos dando parte de la clasificación. Nosotros somos fuertes en casa y lo cada vez se va a respetar. Fue muy jugador y con bastante experiencia, ¿no? Como el arquero de Joko Bonito, un samadrio que constituye en figura. Sí, es Félix Villa, es un gran jugador. Y ha sido jugador de juegos nacionales con Tolima, selecciones de guerreros pijados. Es un jugador muy bueno y ahí con los pies. Profes, retornando a la Copa Élite Femenina, ¿Qué recuerdos tiene aquel 2022 cuando se dijo que era la primera final? No, pues se jugó bien. Desafortunadamente, pues no entraron los goles en ese día. Tuvimos muchas oportunidades y pues hay que reconocer también que el equipo este tenía una gran arqueza. Profes, hace poco le llevó el homenaje a un gran dirigente deportivo como el profesor Germán Parra. Sí, estuvimos en un homenaje allá en Apulo. Y pues bendito sea el homenaje porque se lo merece. Y es una persona que ha estado siempre con el microjúbol cundinamarqués. ¿Cómo conoció usted al profe Germán Parra? Nos conocimos desde el micro, acá, cuando nos tocó enfrentarnos con Apulo. Y desde que yo, nosotros jugamos el primer toneo departamental de Cundinamarca en 1976. Él jugaba con Apulo y yo jugaba con Riccardo en ese tiempo. Muchos recuerdos con el profe Germán. En 1976 nos conocemos. Profes, ¿en estos años muchos títulos que usted se acuerda? Pues mucho, he ganado prácticamente todas las categorías. He sido campeón nacional con muchachos de aquí también. Y con un equipo de mujeres también, con el profe Germán, el cual entrené la última semana aquí en Nilo y nos fuimos para Cali y quedamos campeón. Mi demostración de eso es que, como el fruto de todo ese trabajo, usted es un jugador que estuvo en la Selección Colombia campeón en Paraguay. Nuestro amigo, nuestro... Sí, el niño, en ese tiempo le decíamos un niño, porque lo tuvimos nosotros con Camilo en todo el proceso, hasta que llegó a la Selección Cundinamarca y demostró la categoría que es para pertenecer a la Selección Colombia y ser campeón nacional, campeón mundial, perdón, allá en Paraguay. Bueno, profe, hay mucho que hablar con el profe Camilo, Camilo Cortés, profesor de Layo Trujillo, el mejor de los éxitos. ¿Sí? Temos siempre en Nilo, uno de los grandes municipios que hay desde el fútbol de Salón de Cundinamarca. Sí, pues gracias a Dios tenemos el apoyo del deporte, el apoyo de los alcaldes y es un municipio pequeño y tiene los dos equipos profesionales, tanto masculino como femenino. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia. Uniformes Tusa, Tusa es una parte de tu equipo para calar un deporte, 60 metros con el deporte, y cita con Cundinamarca. Hoy desde el día de hoy, lo que deseo, oréste, sí, 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 sí.